Vamos a bailar Pero comienza ochenta y cinco Es que negra candela, ves que trae pura candela Cuando ella baila en la cumbia, desbarata la cadera Donde sabe que yo bailé, es la primera en llegar Y si no toco el conjunto, se empieza a desesperar Bain sábados y domingos, porque esa es su visión Y no hay una canción, que deje de bailar Y cuando termine el baile, ella quiere más y más Cande, sí que tiene aguante, no hay quien la aguante Cande, sí que tiene aguante, ella quiere más y más Cande, sí que tiene aguante, no hay quien la aguante Cande, sí que tiene aguante, ella quiere más y más Cande, sí que tiene aguante, Cande, no hay quien la aguante Cande, sí que tiene aguante, Cande, sí que tiene aguante Cande, sí que tiene aguante, y no se cansa de bailar Me invitaron a un baile y me fui a pachanguear Pusieron unas cumbias que me animo a bailar Me acuerdo y me da risa la pena que pase Saqué a una chava a bailar y nunca el paso le agarré La chava que esa que bailaba de jaloncito Por eso a ella nunca le agarraba yo el pasito Por lo que me más sorprendí a bailar de jalón Y ahora me doy cuenta que se goza mejor Bailando de jalón, bailando de jalón Pero hay que rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor Bailando de jalón, se alegra el corazón Bailando de jalón, bailando de jalón Pero hay que rico vacilón Pero hay que rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor Bailando de jalón, se alegra el corazón Bailando de jalón, bailando de jalón Bailando de jalón, bailando de jalón Pero hay que rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor Bailando de jalón, se alegra el corazón Bailando de jalón, bailando de jalón Pero hay que rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor Bailando de jalón, se alegra el corazón ¡Qué chulo! ¡Vaya Chinese! ¡Salón! ¡Vamos, vamos, vamos! Bota en la mañana cuando yo te veo pasar Con tu minifalda y tus zapatos dorados Tu linda cadera, la mueves pa' allá y pa' acá Casi, casi, tú pa' los que pasan a tu lado La que te voltea cuando a ti te ves llegar Con tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los chavos te miran Menea, menea, pa' allá y pa' acá 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 Si vamos de paseo o vas a trabajar Ropa muy entallada, a ti te gusta usar Yo sé que te fascina que los chavos te vean De que te les antojas, algunos se babean Sabes que eres bonita, todo te queda a ti Tú siempre estás luciendo como un maniquí Lo malo que tú tienes, que eres muy coqueta Estás para hacer tráfico si vas por la banqueta Porque eres coquetona, tú eres muy coqueta Porque eres coquetona, ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona, tú eres muy coqueta Porque eres coquetona, ya no te quiero por coqueta Si vamos de paseo o vas a trabajar Ropa muy entallada, a ti te gusta usar Yo sé que te fascina, que los chavos te vean De que te les antojas, algo no se va a ver Sabes que eres bonita, todo te queda a ti Tú siempre estás duciendo como un maniquí Lo malo que tú tienes, que eres muy coqueta Está para hacer tráfico si vas por la banqueta Porque eres coquetona, tú eres muy coqueta Porque eres coquetona, ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona, tú eres muy coqueta Porque eres coquetona, ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona, tú eres de coqueta Porque eres coquetona, ya no te quiero por ¡Vamos, vamos! ¡No seas positiva! Porque eres coquetona, tú eres de coqueta Porque eres coquetona, ya no te quiero por Coqueta Porque eres coquetona, tú eres de coqueta Porque eres coquetona, ya no te quiero por Coqueta ¡Y nos fuimos! ¡Zo! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Hola, los más que nos quedan los Etebas! Amigos de Fiesta 85 ¡Aplausos! 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 Gracias.